¡Aprende a leer! Capítulo 2 Repaso de la clase anterior Hola de nuevo ¿Sigues con ganas de aprender a leer? Te he preparado unos juegos en los que podrás demostrar si ya te sabes todas las letras ¿Quieres jugar? Pues vamos a ello Primer juego Dentro de poco, en tu pantalla aparecerán cartas con letras escritas Tendrás que decir en voz alta si lo sabes, el nombre de cada letra Yo te lo diré segundos más tarde 3, 2, 1 Es la letra A Es la letra M Es la letra O Es la letra B Es la letra B Esta es la X Es la letra R Es la letra R Es la letra I Y Es la letra Y Es la letra Y Es la letra Z 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 Es la letra L Segundo juego En el centro de la pantalla aparecerán distintas letras Yo te diré como se llaman y tú, con tu dedo y tú, con tu dedo, tendrás que decir si eso es verdadero o si eso es falso Después, diré la respuesta ¿Preparados? ¿Listos? Es la letra R Falso Falso Es la letra O Falso Es la letra O Falso Es la letra W Verdadero Es la letra M Falso Falso Es la letra K Verdadero Es la letra R Verdadero Es la letra E Falso Es la letra Ñ Verdadero Es la letra G Verdadero Es la letra S Falso Es la letra U Verdadero Es la letra F Verdadero Último juego En la pantalla podrás ver una imagen y una letra Tendrás que averiguar si esa palabra contiene o no esa letra Yo te lo diré más tarde 3 2 1 Balón ¿Tiene balón la letra L? Efectivamente, balón Elefante ¿Tiene elefante la letra F Elefante? Sí, señor Sí, señor ¿Tiene manzana la letra Z? Sí Mariposa Mariposa ¿Tiene la letra P? Sí, señor Mariposa Martillo ¿Tiene la letra T? Eso es Martillo Este es el final del capítulo 2 Te recomiendo que vuelvas a verlo las veces necesarias Espero que te haya gustado Adiós ¿Tiene la letra isla true la letra C? Mira.